Hace unos años atrás, aproximadamente 10 años, vale hacer esta aclaración, el grupo etario estaba entre los 30 y los 45 años, ahora ha disminuido, lamentablemente, hacia la izquierda, ¿no es cierto?, una desviación, y estamos hablando de entre los 20 y los 35, 40 años. Eso con respecto a la, digamos, a la tasa de incidencia en cuanto a la edad, ¿no? Y lo que se ha visto, según la estadística, es que el mayor porcentaje se da en varones, ¿sí? En varones estamos hablando de una relación aproximadamente entre 3 y 4 varones por cada mujer, y en varones que son heterosexuales. No se ha visto ningún caso en un varón trans y, bueno, y ha aumentado en ese rango etario, pero ese sería, tampoco se ha visto ningún caso o no se ha detectado ningún caso en pacientes que usan drogas inyectables, eso también es importante. Pero sigue siendo preocupante la falta de, como mencioné anteriormente, la falta de, o la menor conciencia que tienen los varones heterosexuales en cuanto a la enfermedad y a la posibilidad de contagio, y eso demora el diagnóstico. Dentro de las enfermedades, anteriormente se denominaba enfermedades de transmisión sexual o ETS, ahora son ITS, porque son infecciones, no todas son enfermedades. Pero bueno, no podemos dejar de tener en cuenta sífilis, ¿no es cierto?, hepatitis B, hepatitis C, son todas infecciones de transmisión sexual que, y también tienen otros tipos de transmisión, por ejemplo, vuelvo al caso del HIV, la transmisión vertical de madre a hijo, no se han detectado casos tampoco, y bueno, esas serían principalmente las enfermedades que nosotros siempre tenemos que hacer una pesquisa, paciente que sea interno, paciente que tenemos la posibilidad de realizarle una analítica, seguramente va a llevar el pedido de todas esas enfermedades, incluso pacientes que teóricamente son sanas y van a una cirugía, también se les pide la pesquisa para estas enfermedades. Las enfermedades de transmisión sexual, cualquiera de ellas, obviamente el método más efectivo es el preservativo, tiene que ser con el uso adecuado, correcto, por supuesto, desde el inicio de la relación sexual, y en el caso, por ejemplo, del HIV, se puede transmitir en una relación sexual con sexo oral sin protección, es decir, si un paciente está infectado con HIV y, bueno, y tiene sexo oral con otro paciente que no tiene HIV, puede infectarse, no, si bien la carga viral en la saliva es baja, por eso los besos no producen contagio, pero sí el sexo oral sin protección. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer los estudios a partir de los 14 años, desde los 14 años hasta los 64 años aproximadamente. Gracias a ese diagnóstico temprano, vale la pena aclararlo, han disminuido las muertes por SIDA, en pequeño porcentaje, pero han disminuido. Entonces, como consigna, lo ideal es entonces hacer un diagnóstico temprano para poder recibir un tratamiento temprano. Gracias. 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 Gracias.